No, 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 no es para ti, como dice tu cuerpo y cintura, tu labios, tu pecho, no, 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 no es para mí Este corpazo, este tachazo, no, 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 no es para ti Escúchalo, todo lo que ves es tuyo, y todo lo tuyo es mío, ya tú sabes Ahí está Alejandro Taipel, Leoncio Taipel, Juan Celano Daniela Taipel, ahora a Taipo, Paloma Taipel, Daniela Taipel, Antonio Quispe, Moisés Taipel, Jeanette Taipel Siempre vamos a zapata, la gente más se alegre, la gente más se desea Yo a popa, para mi causa de cuchillo, ahí está, toma, baila y cosa, eso Para los amigos de Quisera Popa, Demetrio, yo de Gregorio Taipel, Serapio, Juan Carlos Ángel, Lesaías Leonardo, Felipe, y Víctor Montaipel, siempre por Juan Carlos Quisera Popa Lómanos arriba, que eso, lómanos arriba, que eso, lómanos arriba, que eso ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¿Cómo bailan, donios? ¿Cómo bailan? ¡Así! 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 ¡Así de incustiante! ¡Oesía! ¡Sergio, Ateipel, Juan! ¡Salud, Sergio! ¡Baila, cuchillo, baila! ¡Baila, cuchillo, baila! ¡No, saca menos, baila, chavalita! ¡Baila, chavalita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Sí, señores! ¡Tremendo éxito! ¡Salud, Paul Carvajal! ¡Pero sí querernos más! ¡Y vamos a todos serpestidos! ¡Vá a ser una gatita por aquí! ¡No hay noches días! ¡Elevención de la banda! ¡Con mucho amor y sentimiento! ¡Escúchalo! ¡Cállate la botella! ¡Cuchillos a la serie! ¡La gente también va a Chocotapa! ¡La gente es Chocotapa! ¡Salud, salud! ¡Cuántas veces hemos estado en Chocotapa, Siana Brones! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Esta cerveza es mi tamaño! ¡Es por el amor que me dejó! ¡Esta cerveza es mi tamaño! ¡Esta es la mujer que ya se fue! ¡Como dice América! ¡Estamos de todas, chicos! ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! Pero no quiero la esperanza de conseguir otra mujer, pero no quiero la esperanza de conseguir un nuevo amor, pero no quiero la esperanza de conseguir otra mujer. Amor. ¿Cómo venga mis amigos de Tosapata? ¿Cómo goza la gente de Sevilla Maza? ¿Mujeres hermosas de Chocapapa? ¿Tú eres hombre? ¿Dónde está el chelero? ¿Dónde está el chelero? Oiga, señor Chucky. Salud, salud. Pedro de la Cruz. ¿Va a ver el perrito de la Cruz? ¿Cómo dice? ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, gobernador! ¡Vamos, gobernador! la esperanza de concebir un mal pero no vieron la esperanza de concebir otra mujer ¡Soy! ¡Soy! ¡Un Favorite! ¡Evangel Reyes! Los espectadores ¿No vengan a poner? ¡Montencan la gente! ¡Soboda agua! ¡Adiós los bailes! ¡Nos vengan a tener! ¡Cenamos al nacer los bailes y los cristalas! ¡Conecta lediciano Teide! ¡Está con hijo de padre! ¡Sí! ¡Sí! Es por el amor que ya se fue Esta cerveza que abrió Es por la mujer que ya se fue Pero no pierdo la esperanza De conseguir un nuevo amor Pero no pierdo la esperanza De conseguir un nuevo amor Pero no pierdo la esperanza De conseguir un nuevo amor Pero no pierdo la esperanza De conseguir un nuevo amor Pero no pierdo la esperanza De conseguir un nuevo amor Tornada del mundo Sin cristalina de mi vida Con tu belleza incomparable Tú me robaste su corazón ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!